El cronograma de las actividades que se extienden por todo el año, las tres subactividades que les mencionaba, de geología, general y seguridad, salud y medio ambiente, están a lo largo de todo el año. Se llevarán a cabo, pues obviamente, la de general administración y gestión de actividades del proyecto. En la de geología se seguirá con algunos estudios a detalle. El operador lo que nos menciona es que está buscando justamente tener un prospecto para saber si tendrá continuidad en este bloque o no. Entonces siguen los estudios de detalle para seguir todos esos dentro de la subactividad de geología. Y bueno, siguen también los estudios de impacto ambiental en el rubro de seguridad, salud y medio ambiente para continuar con las actividades dentro de este bloque. Entonces, por eso es que el cronograma se ve extendido todo el año para esas tres subactividades. Ahora bien, respecto del programa de inversiones que está aprobado, que es la primera tabla de arriba a la izquierda, es el programa de inversión que está aprobado en el plan de exploración. Entonces vemos que en total eran cerca de 22 millones de dólares para el año 2021, eran poco más de 6.8 millones de dólares. En el presupuesto que está mandando ahorita el operador, que es la tabla de abajo, viene para 2021 menos de lo presupuestado que se tenía para este año. Es decir, casi 4.8 millones de dólares que se agrupan en 2.5 millones de dólares aproximadamente para general, que es el que tiene una baja considerable, digamos, de lo que tenía presupuestado. Y es la actualización de los montos, es decir, no están dejando hacer las cosas, simplemente están actualizando los montos. Y para el rubro de geología vemos que los estudios más o menos se mantienen en el mismo orden de lo que se tenía presupuestado en el plan y los de seguridad, salud y medio ambiente siguen lo mismo. Vemos en la gráfica de la derecha, arriba vemos lo que se ha inscrito en el Fondo Mexicano del Petróleo. La última barra de la derecha es lo que tenemos como costos reportados en el fondo. Vemos que ya llevan una contribución de dos terceras partes de lo que está en el presupuesto. Recordemos que esto tiene un desfase de hasta seis meses, entonces todavía pueden seguir inscribiendo los costos de 2020. Por eso es que nunca tenemos el, o bueno, es muy difícil tener el monto exacto, ¿no? Para hacerlo comparable, pero es solamente para el seguimiento de esto, ¿no? Estaba haciendo el cálculo y más o menos en cuanto al presupuesto que tenían inicialmente previsto para el 2021, hay una reducción como del 34% del presupuesto. Nos comentas, maestro Hernández, que no, que las actividades van a ser exactamente las mismas. Sí, en cuanto a subactividades son las mismas actividades, solamente ajustando los costos. ¿En dónde es el impacto mayor? O sea, porque aparentemente ahí es como que el 50% de lo que tenían previsto de la inversión. Son dos razones por las cuales se está modificando el presupuesto de la subactividad general. Una es, como se puede ver en la diapositiva del presupuesto, han erogado menos de lo que tenían presupuestado, ¿no? Entonces es una revisión de costos, por un lado, de que efectivamente los costos que están ejerciendo son menores a los que tenían presupuestados, y por otra parte se está haciendo una redistribución de los costos en los, digamos, en las áreas contractuales que tiene el operador, ¿no? En este caso. Entonces son dos motivos. O sea, no es que haya una disminución de actividades, sino más bien que se están, una, redistribuyendo, y la otra, pues están teniendo mejores cotizaciones ya enfocadas más en lo presupuestado. Y en la parte de geología, que es donde vemos que tienen una disminución de medio millón de dólares, ahí el proveedor, este, digo, el operador nos comenta que tiene una mejor proveeduría, y que esto le permitirá tener eficiencias en costos. Solamente hacer énfasis en que para este caso, este contrato, Total ya acreditó la totalidad del programa mínimo de trabajo. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. A continuación, vamos a ver lo que serían las actividades y los volúmenes que esperan recuperar para lo que sería el año 2021, donde tenemos que en condensados estarían recuperando ellos 160 mil barriles, en lo que sería la producción de gas tendrían ellos 37.3 miles de millones de pies cúbicos, estarían ellos llevando a cabo 11 perforaciones y terminaciones, y estarían ellos llevando a cabo 20 reparaciones mayores, que como se comentó hace un momento y no se oyó muy claro, es un cambio en la estrategia que está haciendo el operador al aumentar el número de reparaciones mayores, puesto que tiene una disminución en las terminaciones en este momento. El presupuesto es de 50.7 millones de dólares, las actividades principales, además de la terminación de los pozos, son adecuaciones que van a hacer en los módulos de recolección, adecuaciones en la infraestructura de almacenamiento, desfogue y un quemador, y van a estar llevando a cabo pruebas de producción y mejoras de seguridad, salud y medio ambiente. Los trabajos anteriores de los módulos y la infraestructura, son en todas las diferentes instalaciones que tiene esta área contractual. ¿Esto es una migración? Sí. La empresa ya tenía mucho conocimiento del área porque ya estaba operándola. Sí, es una migración con socio, donde se opera con petróleos mexicanos. Respecto al fideicomiso de abandono, hizo el comentario que en la medida que hay más producción, pues hay que aportar más al Fondo Mexicano del Petróleo. Mi duda o mi inquietud acerca del fideicomiso de abandono, como bien lo comentó el doctor Moreira, este es un campo que tenía operándose por mucho tiempo, y la lógica del fideicomiso de abandono es que la reserva que tiene en un momento dado tiene que ser capaz de pagar todos los costos que se vayan a incurrir durante el abandono. En este caso, la reserva que se tiene va a ser capaz de pagar todos los costos para el caso de emisión. ¿Cómo es que lo han manejado desde el punto de vista de asegurar que realmente se cumpla con un monto tal que permita sufragar todos los gastos de abandono que va a tener este campo en el futuro? Sí, en este caso se está presentando lo que serían las aportaciones para la producción del 2021, pero lo que se refiere a considerar, como bien lo comentaba el doctor, lo que es el abandono total del campo, se realiza y se aprueba con el plan de desarrollo, que es el que tiene la visión a largo plazo. Entonces, ahí es donde, de acuerdo a su pronóstico de producción y cómo se van a estar produciendo los hidrocarburos y los ingresos que se tienen proyectados, es que se va, de alguna u otra manera, haciendo el prorrateo para lograr, de alguna u otra manera, acumular el monto total necesario, del cual se hizo también, para llegar a este monto, una estimación de cuánto sería el abandono de cada una de las infraestructuras que están dentro del área contractual y el taponamiento de cada uno de estos pozos. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Respecto a las actividades que propone el operador dentro del programa de trabajo, se tiene 20 preparaciones, 20 terminaciones, 44 reparaciones menores. Se tiene contemplado realizar estudios PBT y estudios de ingeniería. Estos estudios de ingeniería están asociados a las preparaciones nuevas y también la ecuación de instalaciones que se tienen contemplado para alcanzar la meta de aprovechamiento de gas. Aquí podemos observar los gráficos de los pronósticos de producción, tanto los que se tienen aprobados en el campo de desarrollo, como se puede observar en las áreas de color, tanto amarilla como verde para el aceite. Y también se tiene contemplado para el programa de trabajo presupuesto 2020, que son las líneas de color, tanto amarilla como verde. Las líneas punteadas son la propuesta que trae el operador dentro del programa de trabajo y presupuesto 2021. Y se produce una variación entre lo que se tiene aprobado contra lo que se está proponiendo. En la tabla superior, en el programa de inversiones, se tenía contemplado para 2021 un total de 52.26 millones de dólares. Y en la tabla inferior, para la parte que está sujeta a aprobación, para 2021 se tiene contemplado un total de 55.25 millones de dólares. Esta variación se debe a que el operador lo que está planteando es algunas actividades que tienen aprobadas para 2022, que las está planteando realizar en 2021. Esto para asegurar la continuidad de la perforación de los pozos. Del lado derecho, observamos el gráfico donde se observan los costos reportados al Fondo Mexicano del Petróleo y a noviembre de 2020 se tiene un total de 52 millones de dólares. El programa de desarrollo, recuerdo, que fue modificado y pasó en diciembre de 2020 para la aprobación del gobierno. Por eso es que ahora estamos viendo ya la aprobación del programa de trabajo y el presupuesto asociado. Y bueno, pues es congruente con el plan de desarrollo. En este orden del gobierno, pues los tres primeros temas fueron de lo mismo, son programas de trabajo y presupuesto para el 2021. La pregunta es, ¿todavía tenemos más? Sí, así es, doctor. Todavía tenemos pendientes de aprobar para estos contratos de producción compartida el del operador Philgood, que ya lo tenemos muy avanzado y probablemente se presente en la siguiente sesión. Y también está pendiente el del contrato de ECBALAM de Petróleos Mexicanos. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. La solicitud de la Secretaría de Energía es proporcionar la opinión técnica respecto de la modificación de los anexos 1, que es justamente donde se enmarca la configuración del área de la asignación de estas dos asignaciones que hemos referido, con la finalidad de desincorporar un área de Atatún y que quede entonces dentro del área de Chalaville, que es una asignación exploratoria. Ese es lo que propone la Secretaría de Energía y para lo cual nos pide opinión. Y también nos dice en su solicitud si esos cambios generarían alguna modificación o un impacto en los planes ya sea de exploración o de desarrollo que están inmersos en estas áreas. Entonces, bueno, vemos nuestra opinión técnica, pues tiene unas consideraciones. Primero, que se tiene identificado un prospecto que se llama Huacax 1, un prospecto exploratorio que ustedes ven en la parte sur de Atatún. Ven por ahí que pusimos un puntito rojo que dice Huacax 1. Ese prospecto exploratorio es el que identificó Petróleos Mexicanos. Y si es eso, un prospecto exploratorio dentro de un área de extracción que es Atatún. Entonces, eso es parte de la motivación de por qué se tiene que hacer este ajuste. Otra consideración es que, acorde con el plan, ya se tiene aprobado, con el plan de la 160, quiero decir, ya se tiene aprobado ese prospecto dentro de ese plan de la 160. No obstante, tiene un objetivo a los fordianos. Por lo tanto, fue posible aprobarlo. Y otra consideración es que, a nivel cretácico, que es donde está trabajando Atatún, no habría ninguna afectación para el área de extracción en caso de que se hiciera un recorte del área de Atatún y se incorporara al área de Chalabil. Entonces, todo eso son consideraciones que tomamos y que hicimos el análisis para ver cómo emitimos nuestra opinión. El campo Atatún, como bien lo comentaste, Rodrigo, tiene el cretácico, el paleoceno y jurásico quimer. A mí me preocupaba que el área estuviera en el sur de la estructura de Atatún. Entonces, yo ahí decía, ¿cómo está? Pero no, ya con esta lámina a mí me queda clarísimo que es otra estructura y son pozos inyectores. Y bueno, pues ahí ya habrá que manejar cuando perforen el pozo y vean qué tan amplio puede ser. Ahorita nosotros tenemos a Atatún que está operando bajo un plan de extracción. Pero al mismo tiempo tiene de manera, ¿cuál será la palabra? Paralela, un plan de exploración. ¿Hay un plan de exploración ahorita para Atatún? No, más bien, si podemos ahorita que pongan la lámina 6, yo creo que ese es uno de los mapas que nos pueden servir. La que tiene un plan de exploración es la 160, que es la que envuelve, digamos, todas las asignaciones. Entonces, estaría quitando ese pedacito de Atatún para incorporarlo a la exploratoria. Es muy claro que Chalabil tiene un plan de exploración. Yo tenía que Atatún tiene ahorita un plan de extracción. Ok. Pues a la hora en que nosotros pasamos un pedazo de la parte de Atatún a Chalabil. Entonces, Chalabil va a tener que volver a presentar un plan de exploración nuevo. No necesariamente, doctor. Si ellos mantienen los objetivos del plan de exploración como están, que ese pozo ya está considerado en el plan de exploración hoy aprobado. Esa es mi pregunta, porque yo interpreté lo que dijo la doctora, que el área interesante del área que se va a cambiar está en el Cretácico. Exacto. Entonces, en realidad, si van a ir a otra área, si Chalabil ahora va a incluir también el Cretácico, va a haber que presentar un nuevo plan de exploración. ¿Estoy bien o no? Tendrían que modificar el plan de exploración en caso de que quisieran incorporar el objetivo Cretácico. Registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!